Mira hacia el cielo y observarás las maravillas de mi Creador Mira un instante a tu alrededor, nada es azar Todo lo que fue y lo que será, lo que ya es y lo que vendrá Todo está en manos de mi Creador, nada es azar Dios es el dueño del tiempo y espacio Él es autor de la página en blanco Él es poeta, creador de los versos Los más hermosos de este universo Él da vida, Él renueva Él observa, Él espera Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Tienes poder para transformar Vidas al borde de terminar Haces que un Cristo me su color Haces feliz a mi corazón Dios es el dueño del tiempo y espacio Él es autor de la página en blanco Él es poeta, creador de los versos Los más hermosos de este universo Él da vida, Él renueva, Él observa, Él espera Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Por mí Por mí Él da vida, Él renueva, Él observa, Él espera Él le da sentido a lo que no tenía sentido Él compone los colores, las más bellas melodías Su inspiración inagotable es por mí Él le da la espuma Él se podía